Tomás Holder Lourdes Sánchez Twitter por el vídeo hot de Tomás Holder con la modelo erótica, Lourdes Sánchez mostró cómo. Avanza a su casa de sueños en corrientes, estoy en cada detalle Pampita habló sobre su participación en el bailando 2023. Y le tiró un palito a Lourdes Sánchez Lourdes Sánchez Tomás Holder el vídeo de Tomás Holder de alto contenido. Sexual con una modelo erótica Agustina Latana Fontana está en boca de todos. Quien habló fue Lourdes Sánchez dando su opinión acerca de cómo lo puede favorecer en la pista del bailando 2023. En una charla radial en Por si las moscas en la 11.10. La bailarina dijo, por el vídeo que vi de Holder, creo que va a ser bueno para el reggaetón, comenzó diciendo entre risas. También, agregó su opinión y ojo con respecto a algunos ex participantes de Gran Hermano 2022, todo puede pasar en esa pista. Los Gran Hermano creo que pueden andar bien, pero algunos tienen un acelere de fama, y ahora necesitan prepararse un poco en otras cosas. Antes de finalizar con su profundo análisis, Lourdes dijo, en el bailando, por ejemplo, tienes que ser bueno para bailar. Yo ensayo, tomo todas las clases que puedo. No digo que los chicos de Gran Hermano no tengan talento, pero si quieren permanecer en el medio. Tienen que prepararse. Luego del revuelo en Twitter por el vídeo hot de Tomás Holder con la modelo erótica, y la ola entera de memes. El ex participante de Gran Hermano salió a hacer un vídeo descargo al respecto. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Todo bien. Buenos días, primero. Nada, quería salir a aclarar un par de cosas, comenzó diciendo Holder. Luego, agregó que no sabe. ¿Quién fue el que filtró ese contenido privado y de alto contenido sexual? Se filtró un vídeo mío, teniendo relaciones sexuales con una persona. La gente me pregunta si lo subí yo o no. Gente, yo no lo subí. No subiría algo así. Antes de finalizar con su testimonio. Dijo, me molesta. No, a mí no me molesta porque soy partidario de que mi cuerpo es arte, siempre lo dije. No hay nada raro, es sexo, es lo normal. Sí, quizás me molesta que al tener seguidores más chicos, vean eso de mi parte. Quizás no se van a sentir del todo cómodos. Les pido perdón si tuvieron que ver eso, si se ofendieron. Pero bueno, nada, salió del alcance de mis manos. Hay gente que por un poco de fama hace lo que puede. J.M. Chau.